¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Espero que estéis todos de lujo. Vamos a hacer un repaso súper rápido, ¿vale? En este vídeo de cómo quitar los posibles bandits o kites de forma rápida y eficaz. Así que iré pasando por todos los mapas de ranked e intentaré quitar todos los bandits que pueden ser realmente molestos. Es un vídeo que generalmente, pues quizás, bueno, que posiblemente, mejor dicho, a muchos nos sirva porque ya lo sabéis. Pero también hay que hacer ese pequeño hueco a la comunidad que está empezando. Así que esto yo creo que le va a venir bien a muchísima gente. Luego también, pues, igual alguien aprende alguna cosita nueva. Así que nada, vamos a ver los posibles bandits que hay en los diferentes mapas y cómo quitarlos empezando, obviamente, por este de Oregón. Ya sabéis, típicos bandits que se ponen aquí. Generalmente se pone más kites. ¿Por qué? Porque si venimos por aquí, ok, podemos quitar los bandits sin ningún problema. Así que muchas veces lo que hacen los defensores, en este caso, es a lo mejor poner aquí un kite, ¿vale? Ahí abajo y así lo abren. ¿Cómo se quita? Muy sencillo, ¿vale? Os voy a decir además los puntos exactos para que no tengáis problema. Vamos a hacerlo todo con back porque pienso que esta gente está un poco enfocada a eso. Como veis, ahí están las balas, así que siempre en la parte de este aspa del ventilador, ¿ok? Aquí pegáis un tiro y ya podéis quitar ambos bandits, ¿vale? Es toda esta zona. Así, bueno, este es el primer spot en Oregón. Realmente no hay más bandits que puedan ser molestos los de abajo, pero bueno, es que también como este mapa lo van a quitar ya, pues es un poco tontería. Así que simplemente lo repasamos rápido los de abajo. Ok, que no se pueden quitar. Aquí en cocina realmente son muy fáciles de quitar porque se quitan desde puerta, a no ser que te pongan escudo y demás. Quizás haga un vídeo de cómo evitar que te rompan los bandits o los kites, que también puede estar guay. Y poca más defensas hay. Está al lado de torre, pero tampoco tiene mucha utilidad. Así que nada, vamos con el siguiente mapa. Bueno, pasamos a club. Aquí voy a enseñaros a quitar los bandits de abajo, ¿ok? De, bueno, de la zona de, no me sabe, de garaje, de la zona inferior, de capilla, ¿ok? También los de CCTV y realmente ya no hay muchos más bandits que molesten. Así que vamos a quitar primero los de CCTV. Es muy fácil. Además con una IQ lo podéis hacer también muy bien. Pero bueno, en este caso vamos a ir con el señor Buck. Entonces nada, tan solo tenemos que venir aquí, romper esto, ¿vale? Todo, ya os digo, de memoria. Y nada, está justamente al pasar el marco de esta puerta. Si disparamos más o menos a la altura de la tercera raya, ¿vale? Está una, dos, tres. Más o menos a la tercera. Ok. Ahí vais a ver que justo está toda la pared. ¿Vale? Que luego hay mucha gente que le da aquí y se queda como, oh, vaya, no puede ser. Y encima te escuchan y todo. Así que acordaros, tercera raya. Ya os digo, ¿eh? Esto para que lo memoricéis. Y ya lo tenéis, ¿vale? Ahí tendríais los bandits de la zona de dinero. Y ahora vamos a quitar los de aquí que, a ver, no es que se puedan quitar, sino que es un pequeño consejo, ¿no? Lo que tenéis que hacer es venir a esta zona donde está un poquito más oscuro el suelo. Ahí vamos a abrir, ¿ok? Y una vez que hayamos abierto, un poquito más a la izquierda, perdón, ¿vale? Aquí, como veis, podemos romper esta zona y desde aquí con el bug podemos intentar encestar una granada. ¿Qué pasa? Que yo soy malísimo encestando granadas, ¿vale? El bauncesto no era lo mío cuando era pequeño, entonces no... Pero, bueno, me entendéis, ¿no? Podéis intentar encontrar una piña o incluso lo que podéis hacer es simplemente abrir ahí, como habéis hecho, venid por aquí y si tuviese granadas, pues la tiráis por aquí arriba y caería de cara a estos bandits. Así que, bueno, ahí tenéis ese, que no me ha salido a la perfección, pero, bueno, habéis visto más o menos cómo es. Vamos con el siguiente mapa. Bueno, con su lado, también son bastante obvios. Bueno, generalmente, ya os digo, son todos bastante obvios. Esto es una mini guía, digamos, para gente que le cueste abrir, ¿no? Las paredes reforzadas si hay bandit y depende mucho de Thatcher. Entonces, bueno, todo esto, ya sabéis, es para qué no necesitamos Thatcher. Este es bastante sencillo, ¿ok? El primero es la zona de garaje, que suele ser, pues, sí, es que aquí realmente lo único que se suele electrificar a los bestias es la zona de garaje. Entonces, nada, entramos por aquí. Si tenemos una Ashe es mucho más fácil, pero, bueno, con Back entramos, pum, pum, a esta zona, ¿vale? Y ya tenéis ahí toda la zona de lo de garaje, ¿vale? Además, si aquí hacéis un rappel a la inversa, ¿vale? Si os creéis a Spiderman, ¿ok? Podéis romper también toda esta zona, ¿ok? Y también podréis enchufar a la persona en cuestión, ¿vale? Ahí veis que se ven también los bandits, ¿ok? Eso ahí es, esto es la zona de los bandits y es mucho más safe hacerlo desde aquí que desde ahí dentro, ¿vale? Por si no queréis entrar. Así que nada, consejito del día, toda piña. Así que vamos al siguiente mapa. Vamos ahora al mapa de Bangkok. Además, aquí hay mucho Thatcher dependiente. No sé por qué, cuando no es nada necesario. Es que en muchos de los puntos no es necesario un Thatcher. Sí que es cierto que es un personaje buenísimo, pero realmente no es necesario, ¿vale? Así que nada, os voy a enseñar a abrir la zona superior, que es la más delicada, porque es donde se suelen colocar los bandits y los kites. Y ya está. Por cierto, ayer no lo dije, que subí el vídeo de los spots de banco. Bueno, todo fue decidido por Instagram, ¿vale? Puse si queríais banco o villa, ganó banco con un ochenta y tantos por ciento, creo. Pero, así que, pues lo dicho, os lleváis a la spot, o sea, los spots de banco. Lo digo por si me queréis seguir en Instagram para la próxima encuesta, participar en qué mapa queréis que haga el top ten spots. Bueno, ¿dónde vamos a abrir? Pues ahí, ¿vale? Y vamos a poner la otra marquita y ahí, ¿vale? En esas dos paredes es donde vamos a abrir. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil, os metéis aquí en la zona de área abierta. Uy, área abierta, perdón, de... ¿cómo se llama esto? He hecho de archivos, ¿vale? Y como veis, bandits aquí y los otros más o menos a la altura de este altavoz. Creo que es un altavoz, ¿vale? Más o menos a esa altura, como veis. También los podemos quitar. Muy fácil, chicos. Quitar estos... Estos... Estos bandits. Y luego, estos muchas veces también molestan, ¿vale? Los que se ponen ahí cuando están defendiendo archivos. Y es lo mismo, pero a la inversa, ¿ok? Tenéis que venir aquí a la zona superior. Abrís esto. Madre mía, me encanta que me abra el pack, ¿vale? Abrís esto y los bandits os podéis o bien quitar así, ¿vale? Rompiendo aquí. O directamente abrís aquí a lo bestia, ¿ok? Y como veis, ahí tendríais los bandits. Y hay otra forma de quitarlos. Si queréis que sea un poco más segura. Si no queréis iros aquí arriba solos. ¿Ok? Que es la siguiente. Os bajáis por esta hatch. Venís aquí a las paredes. Las abrí por arriba, ¿ok? Y aquí ya tan solo consiste en encestar una granada ahí, ¿vale? Porque esto estaría reforzado y ya abriríais, ¿vale? Con una piña, más de lo mismo aquí. Inclusive, si sois unos traijardines, podéis tirarla por la dronera. Pero bueno, si lleváis un bug, nada, petáis ahí, hacéis así y ya está. Y bandits fuera. Antiguamente se podían devolver granadas. O sea, que podría haber caído la piña de vuelta, pero ya no. Así que nada, banco trabajado. Vamos con el siguiente mapa. Canal. Este quizás sea el mapa que más os pueda ser útil. Porque cierto es que es el más nuevo. Ya es el que a la gente más le cuesta a lo mejor encontrar este tipo de ángulos. Pero no es para nada difícil. De hecho, se parece bastante al canal antiguo. Bueno, ¿qué bandits pueden molestar? Porque generalmente es que se juegan dos defensas aquí. De hecho, es que la de aquí arriba, pues tampoco... A ver, pueden molestaros los bandits que se pongan aquí, ¿vale? Que se rompen, pues muy sencillo. Igual que hay una pared blanca debajo, os ponéis aquí abajo, ¿ok? Y los podéis abrir. Es muy fácil. Y lo mismo, si... Bueno, este bandit aquí os puede molestar también. El de la pared de la entrada. Ese sí que es cierto que puede molestar más. ¿Vale? Ese se abre, pues, pasando el marco, ¿vale? De la puerta. Si justamente disparáis hacia abajo. Ok. Uy, perdón. Pasando el armario, no el marco. ¿Vale? Pasando el armario podéis justo petar... Me he liado, ¿eh? Ese es el armario este de archivos. ¿Vale? Justo ahí tenéis o la mira o los bandits. También os puedo hacer una guía de cómo quitar las miras. ¿Vale? Que hay muchas miras que se... Vamos, que es que las puedes abrir con el back. Super easy. Y nada, y vamos con la última, que sería la de aquí arriba. ¿Ok? Esta es muy típica y esta de verdad que la gente se raya y es súper fácil abrir esa pared. Y no he visto a casi nadie hacerlo. Tan solo tenemos que venir aquí, pasar, ahora sí, el marco de esta puerta, ¿vale? Y una vez que la hayamos pasado, si disparamos para arriba, fijaros, ¿vale? Podemos enganchar los kites que se suelen poner en esas esquinas, los bandits. O sea, desde aquí lo petamos todo. Con esta luz roja psicotrópica. Y nada, ahí está, ¿vale? Y luego además podéis ir a tirar granadas y cosas de esas, ¿ok? Y poco más. Creo que no hay ninguna pared así más que pueda molestar. Puede que esta, ¿vale? Si la tuviesen electrificada y queréis abrir con una hibana, si estuviesen defendiendo ahí. Y esta, bueno, como enseñé el spot en su día, tan solo tenéis que abrir aquí, ¿vale? Y ahí la tenéis, ¿vale? Que esta os enseñé el spot, no sé si os acordáis, que abrías así y podías cubrir toda la zona de la subida de escaleras, ¿vale? Desde aquí, un ángulo muy chiqui y muy doloroso. ¡Hala! Canal visto, ¿eh? Vamos a toda pastilla hoy. Es que son muchos mapas. Vamos con el siguiente. Vamos con chalet. Aquí la verdad es que hay un ángulo para romper los bandits de aquí, que yo creo que mucha gente tampoco conoce. Pero bueno, este puede ser como uno de los spots más raros. Lo enseño mucho en directos, muchísimo, muchísimo en directos. Y me lo habéis dicho en plan, oye, súbelo, que creo que no lo has subido. Y creo que no lo he subido, así que bueno, esta va a ser la primera vez. Así que nada, vamos a quitar los bandits de cocina, lo primero, ¿vale? Que serían... ¡Madre mía, tú! Ahí. Vale, que estarían justamente detrás del maletero de este coche, más o menos a esta altura. Si disparamos, ¿ok? Ahí está la pared, ¿ok? Que puede tener los bandits. No sé si sabéis cuál os digo. La que... Mira, aquí lo vais a ver claro. Por si hay alguien despistado, ¿vale? Esta de aquí... ¡Joder, madre mía, tú! Que es que se abre todo fatal. Esta de aquí. Mira. No sé si es que tengo que subir de todas formas. Esta, ¿vale? Desde abajo, como habéis visto, la podemos romper. Si tiene bandits, por si queremos abrir con una Ivana o algo así. No es una estrategia que se suele usar, pero, oye, siempre está bien saberlo. Y luego, la que la gente no conoce es la de cómo quitar los bandits de principal. Es arriesgado porque estás aquí, que estás en todo el medio, pero, oye, puede funcionar muy bien, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, donde están estas hojas de papel, pegamos un escopetazo y, como veis, ahí tenemos el bandit, el bandit, el bandit, ¿vale? Toda la zona de garaje cubierta con un simple escopetazo de back, ¿vale? Además, podemos incluso tirar una piña y todo el rollo. Así que, nada, ahí lo tenéis. Tremendo ángulo. Y la verdad es que no hay más bandits que puedan molestar. Me podéis decir, yo qué sé, que a lo mejor os molestan. Es que no hay muchos más, sinceramente. Aquí, a lo mejor, si queréis abrir para quitar... Es que no, ni siquiera para quitar estos bandits, ¿vale? Que sepáis que se hace desde aquí, desde detrás de este mueble, pero... Abrir la mira, a lo mejor, pero es que este punto tampoco se ataca mucho. Así que, nada, ahí está. Vamos con otro mapa. Bueno, café Domstoyeski. Sobre todo, yo creo que los bandits que más pueden molestar son los que se colocan aquí abajo. Entonces, vamos a enseñar rápidamente a romperlos. Tendríamos que hacernos con la zona de chimenea. Y una vez hecho con la zona de chimenea, pues está todo hecho, ¿vale? Chimenea, al lado de la trampilla. Esto es muy fácil, ¿vale? Si rompemos aquí, tenemos matadero. Desde aquí podemos un frigorífico, como queráis llamarlo. Podemos abrir. Por cierto, esto es lo mismo aquí, ¿vale? Si rompemos esto, también podemos quitar los bandits de esta pared, ¿ok? O de baño de arriba. Así que, bueno, desde este punto, pues... Ahí, perdón, ahí. Vale, bandits de aquí, bandits de ahí arriba. Esto es toda la zona de frigorífico de arriba. Lo dicho, estos de aquí. Y, por último, los de pared típica de cocina, ¿no? De pastelería. Eso sí, no me falla la memoria. Se hacen desde altura media de este cacharro, que nunca sé lo que es, ¿vale? Aquí, como veis, altura media. Ahí estaría el bandit. Podéis hacerlo desde más cerca, pero yo recomiendo la media porque yo creo que es más seguro, ¿vale? Desde aquí podéis petar all the bandits. Y yo creo que no hay mucho más porque la otra bomba está aquí, pero no es 100% necesario abrir. No, yo creo que con esto ya está este mapa de café. Vamos con el siguiente. Bueno, se me ha desajustado la luz, pero bueno, perdonad por el 2.0. Frontera. Ahora, ¿qué os voy a contar? ¿Vale? Bandits esta puerta. Escopetazo con vaca ahí. Y granada. Bandits, ¿qué? Pam. Quitamos, ¿vale? Que nos brotaba la piña. Bandits clásicos. Este, por favor, este se lo sabe todo el mundo, ¿vale? Rompemos aquí. Y rompemos los bandits o miras que hayan en principal, ¿vale? Y, de hecho, tenéis la puerta de maderita de principal. Y aquí estarían los bandits. Esos son los más, los más, más, más usuales. ¿Qué más bandits os pueden molestar? Los de comedor, no, perdón. Los de aquí abajo, los de servidores, ¿ok? Al lado de la trampilla. Si pegáis aquí un par de escopetazos. Los podéis quitar, ¿ok? Bandits o bien caídos. Y, no sé, por último, a lo mejor os molestan los de aquí, los de baño. Pero nada, paráis aquí y, como veis, ahí están los bandits de baño, ¿vale? Así que nada, estos son todos, yo creo, los más útiles que hay aquí. Súper rápido este mapa, pero es que este no me enrollo porque yo creo que esto lo conoce todo el mundo, ¿no? Así que nada, ahí tenéis todos los bandits rotos sin ningún problema, ¿vale? De la piña, recordad, que es tirando piñita por aquí, que es la única forma porque esto no se puede romper, ¿vale? Así que nada, hay que tener cuidado que no haya llague y esas cosas. Obviamente, pero bueno, esto es solo un repaso rápido. Bueno, vamos con litoral. También es un mapa que yo creo que está muy trallado. Vamos directamente a quitar los bandits clásicos que se pueden quitar con rappel de la pared de cocina. Que, ya os digo, se pueden quitar con rappel, así que no es necesario hacer esto. Pero bueno, os lo enseño rápidamente y es que si disparamos aquí, ¿vale? Ahí tenemos... Madre mía, me son los mapas de arriba abajo enteros, ¿eh? Ahí tenemos estos bandits que os pueden ser los más molestos. Os pueden molestar a lo mejor también si los han puesto los que hay aquí dentro, ¿vale? Esos, pues, es que tampoco tienen mucho misterio. Te vienes aquí a bala azul, ¿ok? Y desde aquí los puedes... Uy, va, se ha abierto mal. ¿Vale? Desde aquí los podéis quitar. Es que como hay alfombra, ¿ok? Ahí estarían. Y a lo mejor también os molestan estos, ¿vale? Que pueden haber aquí. Entonces los podéis quitar. Están en la zona de billar. Creo que ya está. Ahora, en este mapa no hay muchos más bandits que puedan molestar. A lo mejor estos, pero se rompen. Igual que hemos roto los de arriba, por los de abajo. No tiene mayor historia. Y los de cocina... Es que no sé si los de cocina os molestaría. Vamos a romperlos de todas formas para que veáis cómo se quitan. Si estuviesen en cocina. Obviamente los de la pared grande se rompen desde aquí. No tiene mayor misterio, ¿ok? Y los de la pared pequeña, pues igual que hemos roto a la inversa. Uy, va. Igual que hemos roto así, pues simplemente venir hasta aquí, hacer así. Vale, y ahí tenéis los bandits, ¿ok? Así que nada, vamos con el siguiente mapa. Bueno, parque de atracciones. Tampoco tiene mucho ángulo de... Que digamos para... Perdón, muchos ángulos, no. Muchos problemas con bandit y caid, ¿no? Es un mapa bastante normalito. Pero vamos a quitar los más importantes. Que bajo mi punto de vista son estos. ¿Ok? Que vais a ver que es muy fácil porque todo este techo se rompe. Vale, vamos a dejar ahí si queréis la marca. Más problemas que puedan dar... Bueno, estos de aquí también. ¿Vale? Que dan a trono. Pero esto se rompe, como ya sabéis. Bueno, ha caído creo que mal. Pero rompéis ahí arriba y piña. Lo mismo, chicos, por el otro lado, ¿vale? Venís por aquí. Bueno, los de guarderías, ¿verdad? Perdón. Si disparáis aquí... No, un poquito más a la derecha, ¿vale? Si disparáis... Me he desubicado, chicos. Me he desubicado mazo. ¡Uh! Madre mía. He fallado, ¿eh? Me estaban saliendo todos demasiado bien. Los de guardería... Ahí. Hay que tirar un poco. Siempre me pasa... Me cuesta muchísimo esto, ¿eh? Me pasaba también en el viejo. Hay que tirar más hacia aquí dentro, ¿vale? Entonces ahí veis. Si disparamos aquí, donde habíamos dicho, podemos quitar o bien los de guardería o bien los de aquí abajo, ¿vale? Así que tened eso en cuenta. Y ya por último, lo último yo creo que puede molestar... Bueno, este de aquí más de lo mismo. Con piña, ¿vale? Por aquí arriba. Podría caer aquí, ¿vale? Desde el otro lado. Y más de lo mismo. Aquí trono, la verdad es que bandit no vale para nada si traéis ya... O sea, si traéis granadas. A no ser que tengan guamai y cosas así. Y aquí más de lo mismo, ¿vale? Que esta se suele abrir mucho también. Ahí cae la piña. ¿Vale? Fijaros y ya estaría. Ahí quitaríais los bandits. Yo creo que son los más molestos aquí en Parque de Atracciones. Vamos con el siguiente mapa. Vamos con territorio... Uy, territorio remoto. No, ese es el siguiente mapa. Vamos con villa. Os voy a enseñar a quitar los bandits o kites que se suelen colocar en las miras de la zona de aviación. Y os voy a enseñar también a quitar los bandits de la zona de trofeos. Creo que son los más importantes. El resto... Pero bueno, también si queréis os enseño a quitarlos. Sobre todo en cocina, ¿no? Porque en cocina no se electrifica nada, generalmente. Porque no hay nada para electrificar. Y en cuarto de estar, sí. ¿Vale? Ahí sí que os puedo enseñar a quitar la pared grande. Que yo creo que es de las más importantes, ¿vale? Y luego nos quedaría territorio remoto. Que os voy a enseñar también a quitar un par de bandits que se pueden colocar ahí. Que yo creo que son los más importantes. Que son los de futbolín y poco más. Entonces, ¿cómo quitamos los bandits de la mira? Muy fácil. El primero se quita desde aquí, ¿vale? Espera, aquí. Desde este... No, perdón. Siempre me equivoco. Nunca sé si quiero a la derecha. Me pasa un montón, ¿eh? Ahí es... No, es derecha, es derecha. Perdón. Ahí. No, no, me estaba liando, ¿vale? Desde aquí, como veis, nos podemos cargar esos bandits. Joder, siempre me... Es que siempre lo doy ahí, ¿vale? Un poquito más adelante, ahí veis. ¿Ok? Eso se quita. Y luego el otro, ahora sí, detrás de este arco que hay aquí en mitad del pasillo. Si disparamos aquí, ¿vale? Justo, como veis, ahí está la pared amarilla. ¿Ok? Donde pueden estar los bandits y todo. Así que desde aquí los podéis quitar. ¿Y que queréis apurar un poquito más? Pues desde delante del arco, ¿vale? Pero bueno, yo os recomiendo siempre estar un poquito más atrás. Porque seguramente hay una mira que podáis quitarla. Eso por un lado. Luego, esto necesita que necesitáis que no haya jagger, ¿vale? Si no hay jagger, tan solo tenéis que venir aquí. Si está el bandit intentando triquear o lo que sea, cargáis piñita, la tiráis. Y vais a ver que cae a la perfección, ¿vale? Bueno, espera, ya que vamos para allá, también os voy a enseñaros a quitar esos. Que es muy fácil. Solo tenéis que romper esto, ¿vale? Como veis desde aquí, ya podemos quitar estos bandits. Que también pueden ser bastante molestos. Y lo que os decía de la granada, que ha caído... ¿Qué tal, ¿ven? Que ha caído justo... Bueno, ahí veis que está oscuro. Ha caído por esta zona, ¿vale? Fijaros, es que no tiene mucho misterio. Lo tiráis ahí de rebote, medio calentada. Y es que cae perfecta, ¿vale? Cae, cae perfecta. Vamos a subir a ver para que veáis cómo se ha roto. Vais a quitar los tres bandits de golpe. Y vais a molestar bastante, ¿vale? No sé por qué no está haciendo... O sea, se queda negra la pared, pero no hace agujero. No sé por qué, pero bueno. Cuando ponga el nuevo sistema de explosiones, se arreglará. Y nada, vamos con el último mapa, ¿eh? Bueno, lo dicho, último mapa para esta guía, digamos, para Brissing Thatcher. Podríamos llamar así a la guía, ¿no? Porque, a ver, obviamente hace falta Thatcher en algunos puntos, ¿no? Pero en gran parte de los que hemos enseñado no necesitáis a Thatcher para absolutamente nada. Cierto es que si hay un Jägger o un Guamai, os fastidia. Pero bueno, ahí también podéis meter una Twitch y tal. Si es que aquí como se puede hacer el counter del counter, pues no hay ningún problema. Bueno, vamos a ello. Vamos con el último. Aquí yo creo que los únicos bandits que pueden molestar son los que hay aquí, ¿vale? Y los que hay aquí, ¿vale? Detrás de esto. Entonces, estos son muy sencillos. Desde justamente al lado del sillón este blanco, ¿vale? Podéis abrir y quitar los bandits para atacar... ¿Cómo se llama eso? La sala de máquinas esa. No sé cómo se llama ahora. Y, por supuesto, los de aquí también se quitan muy fácil porque se quitan desde la zona de cocina, ¿vale? Justamente. ¿Veis la mirada hasta roja? Pues a la izquierda, si abrís, ¿ok? Y no me quedo medio ciego con esta luz, que no sé qué pasa. Pues ahí lo tenéis. Podéis quitar los bandits sin problema. Además de que también podéis hacer una cosa que la gente casi no usa, ¿vale? Que es que podéis también romper aquí, ¿vale? Para colar granadas hacia arriba y demás. Y esto la peña apenas lo usa y yo creo que es súper útil para quitar la típica posición del que se pone detrás de la nevera y a molestar. Pues de aquí lo podéis sacar, ¿vale? Con esto. Y lo más... Bueno, ahí ha caído mal, pero me entendéis, ¿no? Así que nada, ahí están yo creo que todos los spots. Espero que os haya encantado el vídeo, chicos. Nos vemos en una próxima. Un saludo y un fuerte abrazo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!